Música Hago las fotos, hago una plantilla de la pared y después el boceto lo cuadriculo. Si puedo proyectar proyectos, si no, no, claro, y entonces voy a través de cuadricula. Música Tienes unas limitaciones, tardas mucho en subir y bajar, pierdes mucho tiempo en desplazamientos, porque para ir de un metro a otro lleva su tiempo, tienes que estar constantemente conduciendo y pintando, alternando. Música Es un trabajo muy físico, son ocho o nueve horas encima de la grúa, estás todo el rato moviéndote, cargando gotes, no solo venir y pintar, es todo el pre y luego el post, que hay que descansar una semana. Música Música Música